Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo, a esta continuación del vídeo que he subido hace unas 2 o 3 horas. Como he dicho antes, aquí voy a compartir con vosotros cuál es un poco mi predicción y mi previsión de lo que va a ocurrir con el mercado de las criptomonedas en los próximos meses. Ya he anticipado en el vídeo de antes que, bueno, a mí este tipo de cosas no me gustan, no las defiendo, no defiendo para nada lo que es el market timing, pero entiendo que puede ser un momento de hacer una excepción ya que estamos en un momento complicado en el cual, bueno, hay bastantes inversores que entraron recientemente al mercado de las criptomonedas y que se han podido quedar parcialmente o totalmente atrapados. Entonces, quiero compartir con vosotros mi opinión, un poco mi reflexión al respecto de lo que puede ocurrir y vamos a intentar hacer una predicción de lo que puede ser realista, ¿no?, que pueda llegar a suceder. Obviamente, este vídeo podremos verlo dentro de unos meses y a lo mejor me he equivocado por completo, a lo mejor he acertado por completo, pero todo a saber, pero bueno, también creo que es un ejercicio interesante y aprovecho desde aquí para deciros que os invito a compartir conmigo en los comentarios cuál es vuestra predicción y vuestra previsión real de la evolución en los próximos meses del mercado de las criptomonedas. Pero bueno, sin más dilación, vamos a compartir pantalla. Aquí tenéis el mismo Excel que he compartido antes, ¿no?, en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, os invito a pasaros porque hemos hablado de todo esto, ¿no?, de las fases de los mercados bajistas y un poco hemos entendido qué es lo que está pasando con el Bitcoin y qué es lo que puede llegar a pasar. Bien, como punto de partida para este vídeo vamos a partir de esto que estáis viendo por aquí, que voy a hacer un poquito de zoom para que lo veamos mejor. Bueno, digamos que ya compartí con vosotros en el día de ayer, esto de hecho lo voy a ir poniendo de otro color, estos tres, bueno, estos dos mercados alcistas que ya hemos completado en las criptomonedas y el tercero que es en el que, bueno, no sé si he dicho alcistas o bajistas, me refería a bajistas, y el tercero que es en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que el gran primer mercado bajista de las criptomonedas ocurrió entre 2013 y 2015, el segundo ocurrió entre 2017 y 2018 y el tercero es en el que nos encontramos que se inició, pues desde los máximos que ya hemos comentado que ocurrieron el 10 de noviembre de 2021 y pues estamos todavía en él. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió entre 2013 y 2015? Bueno, pues Bitcoin pasó desde los 1.127 dólares hasta los 200 dólares, lo cual supuso una caída del 82%. Aquí todavía no sale Ethereum porque en este momento no existía o no era una moneda especialmente relevante. Entre 2017 y 2018, bueno, ocurrió lo siguiente, Bitcoin pasó desde SATH de 19.423 hasta los 3.217 dólares, lo cual es una caída del 83% que podéis ver cómo coincide bastante bien con ese 82% anterior. Mientras que Ethereum pasó desde los 1.448 dólares a los 85 dólares con una caída del 94%, obviamente Ethereum, al igual que el resto de altcoins, aunque bueno, para muchos a día de hoy Ethereum no es una altcoin, pero puede tener ciertos comportamientos similares, son más volátiles, por tanto los movimientos de su precio son más extremos y por tanto, pues en vez de caer un 83%, cayó un 94%. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Bueno, ahora mismo, bueno, el máximo histórico, ¿no?, que tuvo lugar el 10 de noviembre fue en Bitcoin de unos 69.000 dólares, un poquito por encima de los 69.000 dólares, mientras que en Ethereum fue prácticamente de 4.900 dólares. En el momento en el que he cogido las cifras para preparar, ¿no?, cuando estaba preparando el vídeo, Bitcoin estaba en 22.256 dólares y Ethereum estaba en 1.207 dólares, lo que supone una caída del 68% y del 76% con respecto a sus máximos históricos. Esto, como digo, es el momento en el que estaba preparando este Excel, ahora pues ha rebotado un poquito más, aunque como he dicho antes, es bastante probable que vuelvan a caer. De hecho, si cogiésemos el mínimo que ha fijado en lo que llamamos de mercado bajista, pues esto estaría por debajo de los 20.000 dólares, entonces pues probablemente la caída, en vez de ser un 68%, pues sería de un 70 y poco por ciento, y en Ethereum pues estaría ya cerca del 80%. Entonces, a modo orientativo, os he puesto aquí los precios que podría alcanzar ambos activos en caso de que se cumpliesen estas, bueno, esta situación, ¿no? Es decir, en caso de que Bitcoin también cayese un 83% en este mercado bajista y Ethereum un 94% en este mercado bajista, lo cual llevaría a Bitcoin hasta los 11.737 dólares y a Ethereum hasta los 293 dólares. ¿Puede ocurrir esto? Sinceramente, puede ocurrir, en mi opinión, puede ocurrir. Hay un escenario más probable que el otro, es decir, creo que es más probable que Bitcoin llegue a 11.700 antes que Ethereum llegue a 293 dólares. Lo creo porque al final también tenemos que entender que la situación actual es distinta de la situación que teníamos en 2018. O sea, ahora Ethereum es un proyecto mucho más consolidado que entonces. Entonces, yo creo que probablemente pueda tener un comportamiento similar a Bitcoin y, bueno, no caer un 94%, sino caer, por ejemplo, un 86% y, bueno, acercarse, pues, o sea, subir más, ¿no? O sea, no caer hasta los 300 dólares. En cualquier caso, creo que es bastante probable que veamos a Ethereum por debajo de los 1.000 dólares, es decir, volvamos a ver a Ethereum en las tres cifras. Sin embargo, sinceramente, en mi opinión, no creo que este sea el escenario más probable de todos. Sí que es un escenario con el que tenemos que trabajar, pero no creo, en mi opinión, que sea el más probable. De hecho, aquí os he compartido un poco más de información. Esto es un tuit que he sacado de Twitter, obviamente, que hice unas cuantas cosas para estar vigilando. Dice, Celsius, que es esa plataforma de intercambio de criptomonedas que, bueno, ha bloqueado todos los retiros, supuestamente tiene un nivel de liquidación de unos préstamos que tiene en los 22.400 dólares. Ahora haré una pequeña excepción. Bueno, la media móvil de 200 semanas está en los 22.300 dólares. MicroStrategy, supuestamente tiene que liquidar parte de su Bitcoin. Sabéis que MicroStrategy es la empresa de Michael Saylor y es, a día de hoy, el mayor inversor en Bitcoin. Pues tiene que liquidar, de hecho, ya lo ha liquidado, parte de su Bitcoin en 21.000 dólares. Y en 19.600 dólares está el antiguo máximo histórico, que esto es justo lo que hemos comentado. Bueno, él dice 19.6, realmente aquí es 19.4, más o menos, ¿no? Ahí está ese nivel a vigilar. Es decir, ahí está el máximo histórico del anterior mercado bajista. Bueno, aquí os he puesto una puntualización y es que, bueno, Celsius ha estado inyectando Bitcoins y ha bajado su nivel de liquidación, ¿no? Su llamada de margen hasta los 16.500 dólares, que, bueno, ya es bastante más por debajo de este nivel. Entonces, bueno, teniendo en cuenta toda esta información que os he comentado, vamos a empezar a sacar ya unas cuantas conclusiones. La primera de ellas es que creo que todavía no hemos visto el suelo del mercado. Es decir, si tenemos los datos en la mano y, por un lado, interpretamos lo que está ocurriendo en el mundo, que ahora pasaría a comentarlo un poco más en detalle, pero todos estos problemas a nivel macroeconómico, como la inflación, los problemas en Ucrania, por ejemplo, a nivel geopolítico y más cosas, si cogemos eso y cogemos también lo que ha sucedido en anteriores mercados bajistas, realmente, bueno, estos argumentos nos hacen pensar que si lo analizamos desde un punto de vista racional, todavía tenemos que caer un poco más, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que todavía no hemos visto el suelo del mercado. Además, si cogemos estas tres fases que comentamos anteriormente, todavía estamos en la fase número dos, en la que todavía hay muchas entidades que tienen que verse forzosamente a capitular, a liquidar sus posiciones, y no hemos entrado todavía al 100% en la fase de agotamiento, así que todavía creo que vamos a tener que sangrar un poco más. Ahora bien, ¿cuánto más vamos a sangrar? Bueno, creo que una cosa que es importante vigilar y que os la he puesto por aquí son los catalizadores. Tenemos que entender que, a día de hoy, las criptomonedas no son lo mismo que eran hace unos años, ¿no? en anteriores mercados bajistas, porque a día de hoy son una realidad mucho mayor. Sin embargo, es cierto, y como digo, vamos a pasar a comentar un poco toda la situación actual, que ahora mismo no estamos en un momento que la narrativa a nivel mundial, o a nivel de economía global, pueda fomentar un poco el crecimiento de las criptomonedas. De hecho, aquí os he puesto una captura del SP500, que también os la puse en el vídeo de ayer, que básicamente nos muestra cómo desde inicios de año ha caído un 22%. Sabéis que este índice recoge las 500 empresas más grandes que están cotizando en Estados Unidos, que en general son las 500 empresas más grandes del mundo, con alguna excepción, pero sabéis que las principales empresas de la economía cotizan en Estados Unidos, ya sea en la bolsa de Nueva York o ya sea en la bolsa del Nasdaq. Entonces, viendo esto, podemos ya la primera conclusión que sacamos es que no es un problema que esté afectando a las criptomonedas, es decir, no es un problema que las criptomonedas estén en un mercado bajista, como a lo mejor sí que pudo pasar en momentos anteriores, sino que ahora está todo el mundo en un mercado bajista, estamos viendo estos escéneros de hiperinflación donde prácticamente todos los mercados financieros están por los suelos y donde realmente la situación no es para nada halagüeña. Entonces, lo primero que tenemos que vigilar son los catalizadores. ¿A qué me refiero con catalizadores? Pues obviamente indicadores que empiecen a fomentar un poco esa narrativa alcista que estamos perdiendo. Aquí hablo, por ejemplo, de recuperación sólida de la hiperinflación en la que estamos y esto no significa que veamos que de un mes a otro pues ha bajado la inflación de forma significativa. Sabéis que en Estados Unidos ya subieron la inflación 25 puntos básicos y se espera que en julio la vuelvan a subir. Sabéis también que en Europa van a subirla en julio, que está confirmado, pero yo creo que vamos a ver muchas subidas de los tipos de interés de aquí a final de año y obviamente esto antes o después pues va a tener un impacto porque obviamente los mercados centrales, o sea, perdón, los bancos centrales ya sean los europeos o los americanos no van a permitir que siga esta hiperinflación porque literalmente está destruyendo el bolsillo de los contribuyentes. Así que esto se solucionará y no digo que el primer mes que se solucione pero sí cuando empecemos a acumular unos cuantos meses sólidos y esto si lo juntamos con noticias alcistas o optimistas por ejemplo en Ucrania es decir que por ejemplo el conflicto llegue a su fin, se alcanza una tregua, un alto al fuego, o no sé, bueno lo que sea junto con otras pocas noticias que puedan ir saliendo y puedan ir contribuyendo a esta narrativa esto es lo que al final puede acabar con ese silencio que comentamos que es en el que nos estamos metiendo en el que ya no se habla tanto de las criptomonedas de hecho no se habla tanto de la inversión y pueden empezar a despertar poco a poco la narrativa alcista esto es algo que creo que antes o después tiene que ocurrir pero obviamente aquí la variable importante está en cuando va a ocurrir ya hemos dicho que bueno es poco probable que la inflación a corto plazo se resuelva también es poco probable que en Ucrania veamos una o sea veamos una solución a corto plazo creo que todavía tienen que suceder o sea tienen que pasar unos cuantos meses así que en mi opinión personal y como digo esta es mi opinión personal por supuesto puedo estar equivocado de hecho como he dicho antes veremos este vídeo dentro de unos meses y me reiré de mí pero creo que bueno todavía quedan más o menos yo voy a atreverme a decir que mínimo todos los meses de verano y probablemente unos pocos meses más en los que bueno vamos a estar en una fase lateral bajista en la que bueno podremos ver algún que otro rebote pero ese rebote pues seguirá de una corrección y más o menos vamos a estar en lateral y yo creo que a precios similares a los que nos encontramos a día de hoy entre los 22.000 28.000 creo que vamos a estar por aquí un tiempo creo también que todavía vamos a caer más es decir creo que vamos a ver probablemente estos 16.500 dólares me parece que va a ser mi apuesta mi predicción creo que es bastante probable veo difícil que caigamos hasta este nivel porque la narrativa actual no es similar a la de bear markets anteriores creo que esto es un castigo excesivo pero sí que creo que todavía bitcoin va a sangrar un poco más y va a salir más dinero de las criptomonedas así que sinceramente un precio de unos 750 800 dólares tal vez 650 si se pone la cosa muy fea para ethereum y unos 16.000 16.500 para bitcoin creo que sí que pueden suponer el suelo del mercado de bueno de este mercado no lo he mirado a nivel análisis técnico pero creo que de hecho en este punto poco importa creo que es más interesante analizar lo que se conoce como the big picture la situación actual así que creo que bueno vamos a hacer solo ahí pero luego vamos a estar más o menos lateral y es posible que si se consiguen los suficientes catalizadores que confiemos en nuestros políticos y en nuestros gobernantes para que así suceda creo que para después del verano podremos empezar a ver esta narrativa alcista y podremos acabar el año pues con unos niveles de precios superiores bastante superiores si somos optimistas a los precios actuales dicho lo cual bueno me queda solo una cosa por comentar con vosotros pero creo que ya excede un poco lo que es el tema del vídeo de hoy ¿no? y es aprovechar ya subí un vídeo hace unos días pero creo que todavía puedo puntualizar y hilar un poco más fino y quiero compartir con vosotros un vídeo hablando de exactamente qué es lo que tenemos que hacer para aprovechar al máximo este tipo de mercados porque como comentaba en el vídeo que subí hace unas horas en la fase 3 ¿no? en la última fase de los mercados bajistas es la más difícil de todas es la que vamos a terminar entrando y es en la cual bueno mucha gente va a salir no va a sobrevivir al mercado y si cogemos echamos mano de los datos históricos nos podemos dar cuenta que realmente donde más dinero ha ganado la gente y donde más ricos y millonarios han salido ha sido precisamente de oportunidades y de mercados como en el que nos encontramos es decir creo que ahora lo que tenemos que hacer no es pensar en ganar dinero mañana porque eso es prácticamente imposible sino más bien en aprovechar esta situación que se nos está dando en el mercado para bueno hacer apretar un poco y aprovecharla para ampliar nuestro porfolio y para operar todo esto de la mejor forma posible para que el día de mañana cuando se acabe todo esto y llegue el mercado alcista podamos tener grandes rentabilidades en nuestra cartera así que nada ese vídeo probablemente lo traeré mañana de hecho es posible que tenga que dividirlo en varios vídeos pues entendiendo un poco primero la situación de Bitcoin y Ethereum de cómo podría o cómo creo que voy a operar yo luego por otro lado las altcoins también contestando algunas preguntas ya que últimamente se está diciendo mucho lo de que si muchas altcoins van a desaparecer que si no sé qué que si tal voy a compartir con vosotros también mi opinión al respecto de todo esto y no solo mi opinión sino también datos objetivos de beer markets anteriores pero bueno necesito un poco de tiempo para preparar todo este contenido así que irá llegando como digo a lo largo de esta semana ahora me gustaría que vosotros me dejarais en los comentarios que opináis al respecto de todo esto que creéis que va a suceder también me gustaría que me dejarais en comentarios cuáles creéis que van a ser los suelos tanto de Bitcoin como de Ethereum en este mercado bajista lo podéis dejar por ahí y así pues echamos un ojo y podemos hacer un pequeño debate entre todos si os ha gustado el vídeo si os invito a dejar un like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán en el futuro y también como digo siempre os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis un montón de cosas que también creo que pueden ser de utilidad sin más yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo